Vamos a invitarlos, vamos a invitarlos rápidamente, de veras, amiguitos de los comodos, el día 5 de mayo, 5 de mayo, amiguitos de los amenos, un aniversario más de una de las grandes organizaciones del sur de la Ciudad de México, mis grandes amigos los hermanos Lelo, damas galleros, llega su gran aniversario totalmente gratis, amiguitos de los con la presencia del sonido de Ivani, ilusión latina, sonido estelar de mi gran amigo El Nillo, amiguitos de los cargos que sí, y la presencia de sonido sabor y salsa, amiguitos de los cargos que sí, mi invitación estrecha para que nos acompañen este 5 de mayo, allá en Xochimico, amiguitos de los cargos que sí, se van temprano, se suben primero a las trajineras, y después los esperamos en el aniversario de mi gran amigo, los hermanos Lelo, amiguitos de los cargos que sí, allá en Xochimico. Saludamente para la organización de los primos Ríos, la gente de Pueblita La Bella, allá, amiguitos de los amenos, en Santiago Salicimia, a un ladito, cabecina en Popocatépetl. A ver, ¿a qué hora es Bocho? No, hombre, se anda haciendo bien, pero, ay, Bochito, de parte de mi compadre Mamey, a lo mejor te hubieras puesto a vender, ¿ok? Bueno, vamos a bailar rapidamente, ya presenté esta noche. Saludamente, dice, para toda la banda de la 10 de mayo, de parte de julio, los primos Ríos, presentes en esta gran ocasión, divididos en Santiago de Xochimico, en Canadá. Vamos a presentar este tema, amiguitos de los amenos, para, vinieron amigos de los amenos, saludos en esta gran ocasión, para el amigo Cuco, para toda la organización, creo que sí, de este gran carnaval, al amigo, creo que sí, Faria, y no la banda. Llegaron los búngalos, llegaron los búngalos y la gente de Zetis 30, en esta gran ocasión, divididos. Allá está listo el compacto, ya está lista la grabación de los hermanos Camo, Viso Moby, Canadá, allá compacto. Ok, bueno, vamos a bailar, vamos a dejar rápidamente este tema, vámonos al ritmo de salsa sabrosa por ustedes, en esta gran ocasión, vámonos, vámonos. ¡Eta! ¡Eso es hermano Nelo! Para Celeste Las Chicas 33, para el Club San Sanguineo, a Elé, sale, sale. ¡Para Ricardo Explrado, Franco, famoso Truppi! Siempre me atormenta, siempre me atormenta Toda la banda, Marco York, Karen, Jesús Roberto, Oscarito, Martín Sancera Vamos a bailar la salsa Ven, ven, ven Échale el sabor Échale el sabor Organización Matas Ahí Vámonos Chécale por ahí va a ser Palabras, 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 tan solo palabras hay entre tú y yo Palabras, palabras, palabras ¡Ahí holds up! Palabras, palabras, palabras Paradas, palabras, palabras Dobly será Baraya, 755 Palabras hay entre los dos ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí pasa! ¡Ahí pasa! ¡Que pasa! ¡Marri Club de Apleya de Barrio Norte! ¡Completo de Submovil ganada! ¡Gracias! ¡Ahí asked! ¡Again!! ¡plane proyecto! ¡Ah! ¡Ándale, Alejandro! ¡Llego azul! ¡Llego azul! ¡Ya no quiero más! ¡Y las estrellas del caballero! ¡Llejado Julio de Tacobaya! ¿No lo dejaron venir? ¿Se enoja papá? ¿Se enoja papá? ¡Ándale! ¡Dice! ¡Ándale! ¡Ándale, Tete, Rodrigo! ¡Petaca, Cermita, Zaragoza! ¡Palabras, Palabras, Palabras, Palabras! ¡Nos vemos el 7 de diciembre por allá! ¡Palabras, Palabras, 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 Palabras! ¡Palabras, Palabras, Palabras! ¡Palabras, Palabras, Palabras! ¡Allí entre tú y yo! ¡Ahí! ¡Sale! ¡Los dos y tres, Discomovi, Canadá! ¡Y carrera otra vez! ¡Palabras, Palabras, Palabras, Palabras! ¡Roco, Satanás, Faria! ¡Cañas, Palabras, Palabras! ¡Nariz, S.T.L.E. ¡Se disteña! ¡Allí entre los dos! ¡Cin por ciento, hermanos, Gano! ¡Arcoiris! ¡Ándale, Pentaques! ¡Ya se van! ¡Para Yasmín, de parte de Daniel! ¡Eva! ¡Eva, no está! ¡Óyelo! ¡Ándale, hermanos, Gano! ¡Xochipico! ¡Maricoreno y la banda de Santa Marta! ¡Lásimo! ¡Charropanda! ¡Azano Mayor! ¡Gosé Ángel! ¡Ese Moreno! ¡Paquito, la clave y el caballo! ¡Azano Mayor! ¡Ya no veo en tus palabras! ¡Docis y Margarita! ¡Adelugo! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adelugo! ¡Ese oso, ese oso! ¡Vámonos! ¡Con voz en Loíza! ¡Vámonos! ¡Escana Barrio! ¡Barrio Chupín! ¡Con los de Pernambillo! ¡Ahí! 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 ¡Simplemente vamos a bailar palabras! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Óyelo! ¡Ese Güero! ¡La organización de los Primos Ríos! ¡Banda de San Juan La Raza! ¡Ese Guácala! ¡Capumis! ¡Brecita! ¡Eso! 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 Famoso Agüero, Aldo Camarón, Olay Negro, Sale, Julio Giovanni, Famoso Gordo, Primo Ríos, Sale, Superpolis, Dizolalo, Eze Luisillo, Ana Laguillón, Ana Laguillón, para el Ballín de la Cinco de Mayo, sonrisas, sonrisas, sabrosuras, chichos del psicólogra. Y aquí te pasó la hora, dame tu camino, dame tu camino, dame tu camino. ¡Ay, pichichibigón! ¡Vámonos! ¡Ya se va Robert de San Sebas! ¡Gracias! ¡El amor de Diana! ¡Banda de los pañales! ¡De Iván Geren, de Tugo, Papiro, Camillo! ¡Hoy! ¡Con los hermanos Gaby Conquistador! ¡Eh! 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 Amigos, míos. Amigos míos. Saludan a mi gente a mis grandes amigos de sonido Tabog en esta gran canción. Saludos en radio, seis, diez, ocho, bienvenidos. ¿Cómo no? Para mis grandes amigos de sonido Union en esta gran canción.